¿Cosco? ¿Mi mamá está pasando de aquí? ¿No? ¿Ah? ¿Ah? Sí, entonces yo llegué también. Sí, entonces Lili, así vos mando un favor, ¿no? Pintre en paz. Vos conoce más, ¿y? ¿Vos? Sí. Sí. ¿Vas poco a poco, Lili? ¿Que mi abuela te ayuda para la presión? Sí. Entonces, es mamá, me hace un comisajito. Pero me tengo que la cosa, ¿no? Día que es mamá comisajito, lo voy a hacer. ¿Cómo? Ya. O sea, no me hace más, ¿no? No sé si va a haber mejor. Mi casa, voy a poner un pepado. ¿Tú rupiabas tú? No, no, no. ¿Tú rupiabas con un pepado? ¿Tú rupiabas con un pepado? ¿Tú rupiabas? ¿No, no, no. ¿No, no, no. ¿No, no, no. ¿No, no, no. ¿Qué miseria? ¿Vas que acá en el pepado, no, no? ¿No, no, no, no. ¡Mira! 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 ¡Mira no te enamoro, papo. No es malo en la hora. ¡Vira aquí, Jeffrey. Sinta para mí, si me favor. ¡Mira, queda tranquila! ¡Queda tranquila! ¡Goga sacando, para ver mi mamó! No, 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 no. No, no, no... Si, te busco a esta, ¿a que te busco? Bien, como te les busco a esta dirección? Si, te busco a esta tinta, ¿por qué te busco a este la vida? Pues sí. Ya. 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 Ah ok. Ya, 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 ya. Ya. Cuatro, ya, ya. ¿Qué? 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 Tienen que ir un viaje, dos viajes para el uno. ¿No? No todo el día. ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Cuál está el mío? ¿Qué? ¿Cómo está el mío? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Sí, sí. Sí, está hermano. Sí, sí. Antón, yo, me he explicado que el ADNいる a todos los 10 días son lo más gracioso. Sí, sí. Le dice, pero hay que saber que el ADN es mucho el ADN, lo más mentira. ¡Verdad! Sí, sí. ¿Puedo decir? ¿Sí? Sí. Pero no tengo atención, porque el ADN es mucho el ADN. ¿Puedo decir que hay que tener sangre? Sí. ¡Aten! Sí. ¡Así, que no más no? ¿De qué nos quedó el ADN? ¡Casi! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 vamos a ver para traer por la mano a boca a ver si está bueno está mal para poder escuchar una comica de mi lugar entonces si no quieres me escucha ahora ya que está bueno y vos entidades de encanto y no voy a gritar y ahora van a arma malo ya que me quiere también yo mira mano de mario vietnam mi rey mi rey tu tienes en mi auto y triste tu Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. ¡Toma! ¡Toma como esa tene! ¡Toma como esa tene! ¡Toma como esa tene! ¡Naturalmente me da mi sábado! ¡Ve a puxar joven! ¡Y vens de boca! ¿Entendemos cosa aquí? ¿No que basta de ese palaño no? ¿Mucho como mamá? ¿Explicé? Fue que potente explique para mí. Explique. ¿O explique que tú dices? Natural, ¿sabes cómo te lo expliqué, no? Tenemos una cosa aquí, señora. Dile conmigo, jeffrey, voy aquí a decidir conocer casa. Por lo menos casa, no nos ponemos todos los puntos. ¿Vale? Pero sobre la misma cosa, con Francisco su tata a morir, mi mamá Ana a fallecer, ¿sabes? No, una vez, mira aquí. ¿Y cómo está conmigo Francisco su tata, con mi tata a morir y mi mamá a fallecer? Pero tú dices, mi esposa? Sí. Que saja la lága ámen con trabas. ¿Para caso ha fallecido a mi hermana con la morir? Cómo se llama mi a tutoi de la morir, mi mamá a tuazo de la morir y no me pasa, te puso a mi hermana, ¿sabes? Soñad, ¿no? No, 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 no... Pero si. Si, 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 si... Si es como la locura de la morir y la monica. Si, si, si. Si, si no cae ni, la cuba. Si, mi mamá a morir por mi, si, 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 si. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.